Hola, soy Tony, el Imperato de los Amodas, nivel 200 de Grimio Dark Souls de Alma. Estamos en el pueblo de Vulcania, en la posición menos 47-44. ¿Para qué Regio Cardestino nos dé otra misión? No para de darnos misiones. Hablamos con él. La estancia te agrada? Para satisfacer a nuestra clientela, hemos gastado sin contar. Preguntarle si tiene noticias de tu medalla. Tengo el placer de anunciarte que la caja de decoración ha sido hallada en perfecto estado. Nada más me impide otorgarte la distinción y sobra decir que te la has merecido de sobra. Enhorabuena. Darle las gracias y así como a tus padres y a tu productor, nueva misión solo es un hasta luego. Como recompensa por tus esfuerzos, Regio Cardestino está encantado de otorgarte la medalla de perfecto braneante. Nunca jamás podrán reprocharte de no tener distinción alguna. Tus amigos turistas se volverán verdes de envidia albe que, combinado con el bronceado, reproducirá a la perfección el color de la caca de oca. Recompensa la medalla del perfecto braneante y 812.500 puntos de experiencia. Le damos las gracias, así como a tus padres y a tu productor. Posee la medalla que quizás te permita conseguir un draguillado. Es válida un año hasta el verano que viene. No estoy seguro, pero has vencido ya, grosilla y granmera, los señores de Vulcania. Respondele que has estado muy ocupado y que solo les estabas dando un respiro antes de dársela mortal. Vemos que se cumple la misión Solus. Un hasta luego. Nos dan los puntos de experiencia y también nos habrán dado la medalla del buen braneante. Pues bien, te deseo buena suerte. No dudes en prolongar tus vacaciones en este marco encantador de Vulcania. El parque estará abierto toda la temporada. Aprovecha al máximo y espero volver a verte el año que viene. Que la providencia te proteja por tu felicidad, tu bien y tu grandeza. Adiós. Vamos al inventario. Y vemos, ahí está la medalla de perfecto braneante. El equipo de Turisa te ha entregado esta medalla en agradecimiento por vuestras purezas en Vulcania con validez de un año natural. Es imprescindible para conseguir el draguillado. Opcionalmente también puede servir para impresionar al personal en las fiestas. Pues hemos cumplido la primera parte. Seguimos explorando Vulcania. Hasta luego.